Este fin de semana en Costa Rica, un grupo de autoconvocados exiliados sostuvieron una reunión con miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco como parte de la unidad que busca a la oposición. El politólogo Félix Maradiaga brinda más detalles al respecto y deja claro que aún no hay seguridad para el retorno masivo a nuestro país. Estoy profundamente emocionado y lleno de gratitud con esta iniciativa que han tomado un grupo de organizaciones en el exilio de organizar este encuentro de Unidad Nacional Azul y Blanco en Costa Rica. Como miembro del Consejo Político hemos venido como invitados. Esta es una iniciativa espontánea que si bien no está conducida desde el Consejo Político de la Unidad Nacional más bien responde a ese espíritu de abril que es el de organizaciones espontáneas autoconvocados que hacen propia la bandera azul y blanca, los principios de libertad, de justicia, democracia, derecha a la memoria. Hemos insistido de que en este momento no hay condiciones por un retorno seguro a los exiliados pero que estamos trabajando fuertemente en que esa sea una prioridad de la agenda de transición democrática porque es fundamental que los liderazgos territoriales que fueron desplazados forzosamente por la represión del régimen de Daniel Ortega puedan regresar a sus territorios. Se ha hablado del voto en el exterior, se ha hablado de la situación humanitaria de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica y en ese sentido nos hemos llevado la proclama y la demanda de las personas que están organizadas aquí en Costa Rica. Nosotros creemos que este es un primer gran paso de que si ciertamente no se agrupa ni se pretende agrupar a la totalidad de las expresiones organizadas en Costa Rica es un salto cualitativo en la organización del exilio nicaragüense en Costa Rica que pide democracia, que clama libertad y que está listo para dar ese salto de unidad.